... Señores, con mucho gusto estamos recibiendo al senador José Amorín Valle. ¿Qué tal, senador? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda la campaña? Estábamos hablando recién de una campaña que este es un tema recurrente, ¿verdad? Lo hemos hablado ya en varias semanas. Asoma como distinta a otras campañas electorales, por lo menos en el comportamiento de la gente, ¿no? Mucho más tranquila. Sí. O sea, mucho menos movilizaciones. Menos pasión. Menos pasión. Desde un punto de vista mucho mejor. Sí. Por ejemplo, yo hace... El fin de semana pasado, o el otro, estuve en la feria en Punta Rieles. Ajá. En Punta Rieles había, a la entrada de la feria, seis o siete puestos, digamos, de reparto de folletines, de distintos partidos. Sí. Más del Frente Amplio que de otros. Del partido de Colorado estaba gente nuestra, más gente de la 15. La relación con los militantes de otros partidos, diría que es de enorme amabilidad. No se han producido incidentes, ¿eh? No se han producido... Eso es buenísimo. Ese es un detalle a resaltar, sí. Esa es la parte positiva. La gente muy amable. Todo el mundo saluda bien, respetuoso. Algunos saludan con una cara un poquito menos simpática. Pero hay como una cuestión de respeto que en otras elecciones no existía. Ahora, hay menos pasión también. A lo mejor eso es el resultado de que la gente está más tranquila y se apasiona menos con los partidos. Ya han estado los tres principales partidos en el gobierno en los últimos tiempos. Así que, en fin. Sí, a mí lo que me llama la atención no solamente es la, digamos, esa actitud, no digo prescindente, porque creo que nadie prescinde, ¿verdad? Creo que estamos todos atentos a lo que ocurre con la campaña y con lo que va a ocurrir el próximo 26 de octubre. Pero lo que me llama la atención es, digamos, que los actos, bueno, ya aquellos actos gigantescos, como que... No hay más. No hay más. Es algo muy fuerte. Y tampoco hay muchas identidades expuestas en los balcones como en el pasado tampoco. En los autos. Sí, exactamente. Digo, a ver, antes de 10 autos, 3 tenían un distintivo. Ahora, ¿cuál es la explicación, José? Yo qué sé, yo creo que la gente está... ¿Desilusionada? Y bueno, a lo mejor cree que la elección le va a cambiar menos la vida que en otras veces. Ajá. Uruguay fue durante mucho tiempo un país en el que parecía que de la elección dependía la vida de la gente. O sea, la gente decía, si no cambia esta situación, esto es un desastre. Yo creo que hay mucha gente que quiere, por supuesto, que cree que es así. Y yo, de hecho, creo que no es lo mismo un gobierno que otro, evidentemente, si no, no estaría en esto. Pero creo que la gente ha perdido un poquito del entusiasmo ese que tenía. Me parece que es así. Es más, yo creo que todavía hay menos movimiento que en la elección interna. Y puede ser, puede ser. Creo que todavía hay menos movimiento que en la elección interna. Esto faltan 20 días, ¿no? Sí, sí, sí. Estos últimos 20 días, quizás la cosa suba un poco la presión. ¿En el interior cambió la cosa? ¿Cambia el panorama? En el interior es bien parecido. Yo hace unos días estuve en una gira con la fórmula colorada por 19 departamentos. Sí. Llegamos a distintos horarios a los departamentos, ¿no? Hay lugares donde hubo caravanas muy buenas y con mucho entusiasmo. Por ejemplo, Melo, en el Partido Colorado, que nos llamó un poco la atención. Y hay otros lugares que están muy tranquilos. Pero además las ciudades en general, salvo excepciones, están con pocas banderas, con poco movimiento. A la luz de lo que dicen las encuestas, a la luz de ese panorama que estamos observando todo, ¿cuál es el rol que el Partido Colorado asume en las próximas elecciones? ¿Asume el rol de partido testigo? Nosotros, a ver, nosotros somos un partido grande. Somos un partido con una historia fenomenal. Sí, tienen que jugar para ganar. Es comparable a un cuadro grande. Usted y yo tenemos las mismas simpatías en fútbol. Sí, 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 sí. Claramente. Y cuando Nacional viene mal en el campeonato, uno siempre está pensando, nos vamos a recuperar y vamos a ganar porque nacimos para ser campeones. Sí, sí, claro. Entonces, con el Partido Colorado nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que el partido tenga una gran votación. Pero hay una cosa bien interesante del próximo gobierno. Que ahora sí parece claro, parece absolutamente claro, que nadie va a tener mayorías parlamentarias. Entonces, el Parlamento va a volver a ser centro de la política uruguaya. Yo fui legislador del año 2000. Sí. En el 2005, donde el presidente era Valle y no había mayorías parlamentarias, realmente había que trabajar en el Parlamento. Ahí había que buscar los acuerdos. A mí me tocó además un rol bastante protagónico. Era, digamos, el jefe bancada del partido de gobierno. Y trabajábamos como bestias buscando acuerdos, haciendo leyes, viendo cómo se harían las cosas, pensando en políticas a largo plazo. Después ganó el Frente Amplio dos veces seguidas con mayorías parlamentarias. Y ahí se termina el rol protagónico del Parlamento. Claro. Porque las cosas se decidían en el Frente Amplio, se va al plenario, votan y se acabó. Claro. O sea, no había posibilidades de acordar, posibilidades de cambiar. Este Parlamento va a volver a ser como aquel. Este Parlamento va a ser un Parlamento donde vamos a venir mucho más a los programas de radio y los parlamentarios. Nos van a preguntar qué está pasando esto. Se van a ver negociaciones entre todos los partidos. Entonces, me parece que eso es lo importante de esta elección del 26 de octubre. Es una elección especialmente parlamentaria, donde la gente va a elegir diputados y senadores y al presidente lo vamos a elegir en noviembre. Entonces, hay que votar bien. La gente tiene que pensar en eso. Mucha gente todavía no entendió cómo funciona el sistema del balotaje. Y dice, de entrada quiero votar al que le gane a fulano. Sí. Concretamente, yo tengo una cantidad de amigos que me dicen, no, yo quiero votar al que le gane a Vázquez. Sí. Primero tenés que votar a tu Parlamento, como dicen los franceses, primero con el corazón y después con la razón. Entonces, esta elección y los partidos que no estén en el gobierno van a tener también un rol protagónico porque van a tomar decisiones en el Parlamento. Así que me parece que estos próximos cinco años van a ser cinco años distintos, van a ser cinco años donde va a haber que acordar, que negociar, donde el papel del Parlamento va a ser muy importante y por eso es la importancia de la elección del 26 de octubre. José, cuando se dice que siempre hubo mayoría, que el Partido Colorado, por ejemplo, siempre tuvo mayoría porque acordó con el Partido Nacional. Sí, se puede acordar. Sí. Pero hay que acordar. Lo primero es que hay que acordar. ¿Y qué cosas hay que acordar? El malpensado puede decir, bueno, hay que acordar la distribución de cargos, exactamente. O el bien pensado, según quien sea. No, no, en realidad lo que hay que acordar es ver cuáles van a ser las líneas del gobierno. Por ejemplo, supongamos que el Partido Colorado no gana la elección. Sí. Entonces, antes del balotar, yo creo que los acuerdos es bueno que se hagan antes de la segunda vuelta. Porque antes de la segunda vuelta, uno dice, bueno, yo recomiendo a mi gente votar a tal partido porque llegamos a un acuerdo en estas bases. Entonces yo diría, a ver, hay algunas cosas que son evidentes, algunos títulos que son evidentes, pero por ejemplo, yo diría, a mí me interesa la rebaja o la suba del mínimo no imponible del IRPF. Bueno, si yo voy a negociar con nadie, diría, bueno, yo quiero que esto esté en el programa de gobierno. Que en cinco años el IRPF quede reducido en forma importante. Bueno, eso hay que presentarlo antes de la elección de noviembre. Ahora, si hay un acuerdo entre dos partidos y ese acuerdo gana la elección, sí es natural que haya ministros de esos dos partidos. Es natural, porque tiene que haber un compromiso en el gobierno. O sea, cuando un acuerdo es comprometamos, comprometamos no llevar adelante este gobierno. Una línea política, pero también una participación. Sí, claro. Que es fiscalizadora a su vez. También. Es natural. No, fiscalizadora y realizadora. En realidad, en los entes es fiscalizadora y en los ministerios es realizadora. Claro. Por eso es que cuanto el compromiso es más grande, más se va. O sea, si Mujica, que estuvo muy bien cuando fue presidente y nos llamó a nosotros para controlar en los entes autónomos. Bueno, ahí fue fiscalizadora. Y por supuesto que colaboración en los entes. Pero básicamente ver que las cosas funcionen lo mejor posible. Sí. Si hubiera habido un grado más y uno participa en los ministerios, bueno, ahí ya está participando el gobierno con los pros y los contras. De estar... El pro es que las cosas positivas es que uno cuando está en la actividad política lo que quiere es gobernar. Seguro. A ver, por lo menos los colorados. Los colorados tenemos mucho más genética de gobierno que de oposición. Nos sentimos mucho más cómodos en el gobierno que en la oposición. Es más, a mí mucha gente me dice che, ¿qué les pasa a ustedes que son unos opositores medio débiles y no les dan más duro al gobierno? Bueno, estamos acostumbrados a gobernar y nos desempeñamos mejor gobernando y estamos pensando todo el tiempo en qué hacer para mejorar la situación y no qué hacer para embromar al gobierno. Sí. Es así. Entonces, para nosotros nos sentimos mucho más cómodos gobernando. Mucho más cómodos en el gobierno. Pensemos que en la peor de las hipótesis el partido colorado queda fuera del balotaje. ¿Cuál es la actitud de Amorín Valle? Amorín Valle se va a sentir liberado a fines del mes de octubre. No, no. Yo voy a seguir trabajando. Sí, no, 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 no. Pero liberado de las decisiones. No, trabajando electoralmente. Ajá. Sí, sí. Está perfecto. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa a nosotros los políticos? No, pero no me dejó terminar la pregunta. Permítame. Te he tenido una respuesta pensada. Ahí está. No, digo, pero este pensemos que en esa que es la peor de las hipótesis que hay que ver si se da o no se da, ¿verdad? Sí, sí, claro. Amorín Valle se va a sentir libre por ejemplo de los compromisos que pueda asumir Bordaberri por su lado? Bueno, yo creo que nosotros deberíamos actuar como partido. Me parece. Me parece que lo mejor es que los partidos actúen como partidos. Nosotros, es evidente que con el sector de Bordaberri tenemos algunas diferencias. vamos a Uruguay, nosotros somos ballistas de ley y somos dos sectores porque hay algunas diferencias que no son personales. Tenemos algunas diferencias en algunos temas y está bien que las tengamos. Es natural. El Partido Colorado ha sido fuerte. Siempre, la 14 y la 15, claro, grandes líos. La 14 y la 15. Sí, claro. Los primos del diario El Día y los primos del diario Acción. Sí, claro, claro. Cantaban los blancos, se quedarán en la vía para la alegría de la nación. Ajá. Después fue el pachequismo y la 15. Sí. Después, el foro y la 15. Sí. Bueno, y ahora la 10 y la 15. O vamos a Uruguay y ballistas de ley. Y está bien que tengamos diferencias y está bien que tengamos muchas cosas en común. Somos un partido. Ahora, yo creo que el ideal es que negociemos juntos. Ese es el ideal. Y yo creo que es como tiene que ser. Y yo voy a trabajar para que sea así. ¿Por qué? Porque nosotros, en los discursos, no yo, todos, dicen, primero el país, después el partido, después los sectores y después las personas. Es una cosa que queda bien. La gente dice, este es un patriota, después es un partido. Bueno, ahora hay que hacerlo eso. A mí ahora me preguntan, ¿por qué fuiste de gira con Bordaberri si es notorio que algunas diferencias tenés? Y fui de gira con Bordaberri porque el partido está por encima de los sectores. Porque yo tengo diferencias, no personales, en algunos temas, pero el partido está por encima de los sectores. Y yo digo que si el partido está por encima de los sectores, yo tengo que ir. Así que voy y fui y cumplo con lo que digo. Y después, después de la elección de octubre, el país está por encima de los partidos. Y entonces yo ahí voy a tener que pensar en el país. Y me parece que eso es lo que tendríamos que hacer juntos en el partido colorado, pensar por el país en el próximo pasadar, si es que no estamos en el baletaje. Claro. Ayer Fernández Huidobro. Y otra más, otra más chica para el doctor Sanguinetti, por dos razones, porque son los que reclutaron más gente para el Frente Amplio y porque destrozaron al partido colorado. Bueno, él es así, ¿no? Ahora, ¿qué se hizo de la gente del partido colorado? ¿A dónde fue? Bueno, se fue para todos lados. O sea, nosotros éramos el 30 y poco por ciento, éramos, ganamos las, de las cuatro primeras elecciones fue la dictadura, tres, la primera con mucha votación, era una situación muy especial, y el resto siempre en el 30 y poco por ciento, siempre éramos el tercio mayor. La mayoría silenciosa, se decía. La mayoría silenciosa, los que no tenían banderas en los balcones decían, es colorado. Sí, 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 exactamente. Así es. Y bueno, y sí, fue, fue, de alguna manera, ese fue el partido colorado hasta que cometimos dos errores. El primero, más profundo, que fue el, de alguna manera, dedicarnos mucho más a gobernar que estar cerca de la gente, dejamos de recorrer como recorríamos, dejamos de estar cerca de los dirigentes, la gente nos sintió muy lejanos, y muchas veces se sintió abandonada, mucha gente, muchos militantes colorados. Y el segundo tema fue la fenomenal crisis del 2002, que naturalmente la gente responsabilizó a alguien. Es el gobierno, Es así, es el gobierno, estamos mal, la culpa la tiene el gobierno. Después, con el tiempo, mucha gente se fue dando cuenta del enorme esfuerzo que se había hecho para salir de la crisis y de lo bien que salió, pero alguna gente, todavía mucha gente no lo ve así. Ahí tuvimos una caída muy fuerte y caímos del 30 al 10. Es una caída enorme para un partido político. Y ahí la gente se fue para todos lados. Ahí se fue mucha gente para el Partido Nacional y mucha gente para el Frente Amplio. Mucho ballista fue a buscar el ballismo al Frente Amplio porque no lo encontró en el Partido Colorado, porque se sintió abandonado en el Partido Colorado. Y bueno, eso es lo que tenemos que revertir, trabajando con seriedad y mostrando que cuando uno escucha a Fernández Huidobro, uno dice, un ballista, realmente no se puede sentir identificado con una persona así, con una persona que falta el respeto de esa manera, con una persona que además no cree en algunas cosas básicas en las que creemos los ballistas. La primera es la libertad. En definitiva, cuando a mí me dicen el ballismo está en el Frente Amplio, yo creo que no, yo creo que sí que hay muchos ballistas que votan en el Frente Amplio, pero creo que el ballismo tiene un componente esencial de libertad, o sea, nosotros somos liberales porque amamos la libertad y ha sido siempre así y los enfrentamientos del ballismo con Argentina, de Luis Valle Berres con Perón es en defensa de la libertad y Uruguay donde el ballismo era casi hegemónico durante tantísimo tiempo, mantuvo los más altos grados de libertad en todo sentido, era hegemónico políticamente pero con un amor a la libertad fenomenal y todo el mundo podía criticar al presidente cuando quería sin ningún inconveniente, el presidente caminaba por la calle y no había inconvenientes. El Frente Amplio es distinto, el Frente Amplio tiene grupos que no tienen ninguna pasión por la libertad, es más, que la desprecian y la han despreciado y uno ve la actitud de los gobernantes y es distinta en ese sentido, entonces yo creo que muchísimos ballistas si nosotros mostramos y somos capaces de mostrar que hay ballismo en el partido colorado, mucha de esa gente va a volver, mucha, lleva tiempo, en la elección pasada pasamos del 10 al 17, vamos a ver qué pasa en esta elección, yo aspiro a que sigamos creciendo y esas cosas que dice Fernández Huidobro hacen que mucho colorado se revele, no es una figura especialmente simpática, Fernández Huidobro es un hombre inteligente, pero que tiene problemas notorios de todo tipo, de todo tipo, con su grupo, con todos, entonces mucha gente se revela y yo creo que nos está haciendo un bien al partido colorado, capaz que tengo que poner una placa de él en la sede del partido colorado. Senador, entonces nos ubicamos, la elección del 26 de octubre usted dice Atenti Uruguayos es una elección parlamentaria y muy importante y muy importante y en noviembre se dilucida quién va a ejercer el gobierno en el país, esas son las dos etapas que señala, son dos, bien, el presidente, los diputados y senadores en octubre y el presidente en noviembre. Bien, pongamos que ahora que esa idea pongamos el lado bueno de esa idea, es decir, el lado que de alguna forma hace que la gente pueda aceptar esa idea. ¿Por qué tiene que votar al partido colorado y por qué dentro del partido colorado tiene que elegir a Ballista de Ley? Bueno, si son inteligentes, no, porque, a ver, los que son colorados, la gente normalmente vota su partido en octubre, en el mundo, los franceses que son los que inventaron este negocio, la gente vota en octubre con el corazón, vota su partido. Bueno, los colorados tendrán que definir si votan a la lista 10 o la lista 15. ¿Y qué diferencias hay entre la 10 y la 15? Nosotros, yo creo que hay algunas diferencias. Creo que hay algunas diferencias de actitudes, creo que hay algunas diferencias. En todos los sectores hay diferencias, en todos los partidos hay diferencias. Está bien, está bien. Claro que está bien. Por ejemplo, la calle Pou no opina lo mismo que la Rañaga y en el Frente Amplio hay visiones. ¿Con el gobierno de Michelini? Bueno, ahí está, exactamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, está bien. Hay visiones diferentes. Lo que yo estoy preguntando es cuál... Eso no quiere decir que estemos peleados. No, de ninguna manera, nadie, en un mundo civilizado, eso no significa... Nosotros tenemos, a ver, tenemos antecedentes como legisladores, tenemos antecedentes como componedores, tenemos antecedentes como personas que han podido llevar adelante un periodo de gobierno bien difícil trabajando mucho en el Parlamento, tenemos un equipo joven, tenemos un equipo de renovación muy importante, en el Senado tenemos una primera línea, digamos, con gente del interior, con gente de Montevideo, tenemos el respaldo de gente que ha hecho mucho por distintos gobiernos, de gente muy capaz, enormemente capacitada, un grupo de técnicos de primer nivel, queremos a nuestro partido, sin duda, a mí, mucha gente, una de las preguntas que siempre me hace es la pregunta de la vicepresidencia, y bueno, ya pasó eso, nosotros creíamos que era bueno que hubiera un vicepresidente vallista para dar una señal de unidad y que todo el partido estuviera en la fórmula, cuando Bordaberri decidió que no, que iba a ser una fórmula vamos, vamos, nosotros dijimos, bueno, no dio él la señal de unidad, la tenemos que dar nosotros y fuimos a la convención y por unanimidad votamos como vicepresidente a Germán Coutinho para que el partido se diera unido. Bueno, yo creo que esas cosas muestran un perfil de gente seria, de gente que quiere trabajar por el país, de gente que está dispuesta a dejar de lado los temas personales pensando en temas generales que son mucho más importantes y por eso es que pegamos el voto. El partido se ha movido con recursos limitados, ¿no? Sí, claro, no, pedal, de terror. Sí, eso se nota, ¿eh? Sí, claro, porque son campañas, yo en la campaña interna cuando, cuando, a mí me preguntan ¿influyen algo en las encuestas? Bueno, influyen en dos cosas, primero, en la movida de dirigentes en las internas de los partidos. Sí. Cuando un dirigente dice ¿con quién me voy? Y ve que uno tiene el 80 y otro tiene el 4, se va con el que tiene el 80. Y después en la financiación, yo quiero apoyar a mi partido, ¿a quién apoya? ¿a quien tiene el 4 o al que tiene el 80? Y apoya el que tiene el 80%. Entonces, lo mismo cuando, cuando las encuestas dicen hay balotaje entre dos partidos, entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, para nosotros es mucho más difícil es mucho más difícil. Uno va y, yo en la interna iba a hablar con algunos amigos a ver si me podían ayudar y me miraba como diciendo ¿estoy tirando la plata? Yo decía, no, quedé tranquilo. Bueno, al final, por suerte, no fue muy bien. Y ahora es lo mismo. Entonces, eso también juega en contra. Es complicado porque, porque es difícil hacerse ver. Es difícil mostrar en lo que uno está. Es difícil mostrar qué es lo que tiene. Entonces, con muy pocos recursos hacemos un esfuerzo gigantesco, es mucho más tracción a sangre esto que otra cosa, pero lo hacemos con gusto, convencidos de qué es lo que tenemos que hacer y qué es bueno para el país. ¿Cuál es el peso que debe tener el Partido Colorado, entonces, en esa primera elección parlamentarista, independientemente del interés natural? Usted decía recién, sí, el Partido Colorado tiene en su gen, digamos, eso de ser gobierno, ¿verdad? Wilson lo había calificado en su momento. Lo definía así, decía que había un solo partido en Uruguay, que eran los blancos. Sí, sí. El Frente era una coalición de distintos partidos y el Partido Colorado es como la gente le llama al gobierno en Uruguay. Exactamente, eso decía Wilson. Bueno, pero, digamos, qué rol, qué papel. Bueno, nosotros vamos a trabajar para estar en el gobierno. Si no estamos en el gobierno, vamos a ser una fuerza que defina. Mire lo que pasa en Brasil ahora con Marina Silva. Qué gana. Ahí está. Están todos periodistas, están los empresarios, están los, digamos que los cabecillas de distintos sectores muy importantes del Brasil esperando a ver qué va a decir Marina Silva. No quiere decir eso que la gente vaya a hacer lo que diga Marina Silva, pero seguramente va a tener peso en buena parte de su sector, ¿no? La gente no hace o hace relativamente lo que dicen los líderes. Sí. Cada vez es más independiente. Y la verdad que la historia del Balotalla, acá hubo solamente dos veces segunda vuelta. Cuando Valle le gana a Vázquez, donde, un porcentaje altísimo del Partido Nacional votó a Valle, y donde la calle tuvo un papel importante recordiendo el país, explicándole a la gente, a los blancos, que era, para los quienes era muy difícil votar a un Valle, además, para esos blancos como Hueso Barhual, y la enorme mayoría del Partido Nacional votó a Valle. Cuando la calle definió con Mujica, un porcentaje altísimo del Partido Colorado votó a la calle más allá del esfuerzo que pudiéramos haber hecho nosotros. Así que yo creo que más allá de lo que digamos nosotros, la gente se comporta así. Blancos y colorados votan por un lado y el Frente Amplio vota por el otro, aunque tengamos diferencias entre blancos y colorados, obviamente. me parece que ese va a ser el comportamiento en la segunda vuelta electoral. En este mundo diferente que estamos viviendo, en este país diferente, preelectoral que estamos viviendo, ¿cuál es la diferencia que tiene el Partido Colorado, digamos? Porque cambiamos todos, ¿no? Estamos cambiando todos. Yo hablaba ayer con un colega y le decía, ojo que desde hace años venimos diciendo que el mundo está cambiando y los periodistas no estamos preguntándonos si debemos cambiar no nuestros principios, pero sí nuestra manera de funcionar. Es tan rápido. La realidad es tan fuerte. Y los cambios son tan fenomenales. Sí. Tan brutales. Lo de Brasil, por ejemplo, lo que pasó en Brasil nos asombró a todos. Sí. Lo de Marina Silva en dos meses fue impresionante. Impresionante. Pero todos pensamos que llegaba a la final. Sí, sin duda. Se llegó a decir que ganaba. Y ganaba, exactamente. Y Aesio, el nieto de Tancredo Neves, sí, está definiendo. San Pablo estaba de fiesta ayer. Dicen que San Pablo estaba de fiesta ayer por lo de Aesio Neves. San Pablo, han conseguido una cosa muy importante, le están doblando la muñeca al PT en San Pablo. Sí. La tierra de Lula. Sí, claro. No es poca cosa. No, que va a ser poca cosa. Además, con la cantidad de habitantes que tiene San Pablo. Y la riqueza. Sí, sí. Es el centro de Brasil, sin lugar a ninguna duda. Sí, sin duda. Entonces, las cosas cambian con una velocidad impresionante. Lo que uno, lo que usted decía recién, a lo que uno se tiene que aferrar es a los principios. Esos no cambian. Lo que uno tiene que tener claro son los principios. Si uno tiene claro cuáles son los principios, los cambios lo van a afectar y uno se tiene que adaptar a los cambios, pero aferrarse a los principios. Cuando los cambios hacen que nosotros empecemos a teclear y a complicarnos y no tengamos claros cuáles son los principios, ahí marchamos. Y lo que nos define a nosotros como personas y lo que nos define como partidos políticos y lo que nos define como sectores políticos son los principios. No la coyuntura. Es decir, a mí me dicen que yo definí al vallismo y yo puedo definir al vallismo igual que definía a Valle de Ardoñez. Con los mismos principios. Son los mismos principios. Solo que lo que se hizo hace 100 años se hizo hace 100 años. Lo que hay que hacer ahora es algo completamente distinto. Pero lo que tenemos que hacer para aguantar esta embestida fenomenal de cambio en el mundo de tecnología que nos abruma de Twitter y Facebook es tener claro cuáles son los principios. Si tenemos claro eso no hay que tener miedo de nada. Senador, entonces, ¿por qué hay que votar a vallista de ley? Me dijo. Bueno, la gente nos va conociendo. Sí. La gente no vota a quien no conoce. La gente vota al que conoce. Eso es evidente. Las personas siguen siendo importantes. Al final lo que define es la persona. Para nosotros los políticos es difícil que la gente nos conozca porque están un poquito hartos de nosotros. Entonces, estos programas donde a nosotros nos conocen por los informativos de televisión. Y ahí me pasa una cosa muy interesante. Cuando yo voy a las charlas donde hay 20, 30, 50, 50, lo que fuera, la gente me dice dos cosas. Cuando termina se me arriman y me dice es mucho más alto de lo que yo me imaginaba. Ajá, sí. Y la otra me dice y es muy simpático. Sí. Lo que pasa es que a mí en televisión primero no se dan cuenta con la misma altura y después siempre me preguntan alguna cosa dramática. Dicen, ¿qué opina de lo que dijo Fernández Huidobro del Partido Global? La información es la crisis. Yo conozco, claro. Entonces yo contesto con cara de serio, por decirlo de la mejor manera posible. Sí, sí, sí. No es noticia que esté saliendo un avión bien del aeropuerto. Y que uno diga qué maravilla, qué lindo que sale. No, no, no. Todo con mala cara. Sí, sí. Entonces cuando a uno lo conocen lo que tenemos que hacer los políticos es que nos conozcan. Bueno, a algunos les hace bien que lo conozcan y a otros les hace mal. Entonces lo que tenemos que trabajar es para que nos conozcan y para que sepan cómo vemos a la sociedad y hacia dónde vamos. Estos programas donde uno charla con tranquilidad, donde es como una charla mano a mano solo que tenemos micrófonos, son bien importantes para que la gente nos conozca. José Amarín Valle, senador, gracias, hay reunión ahora, ¿no? Voy al Senado. Al Senado. Extraordinaria, porque el Senado terminó el 15 de septiembre. Sí. ¿Y hoy se trata? Hoy hay seis o siete temas, pero van a meter algunos que yo no conozco. Seguramente va a haber cosas que van a ser noticias sin duda. En el correr de esta noche. Bueno, está muy bien, gracias por venir. Muchas gracias. Nos seguimos viendo, seguimos conversando. Esto es Tiempo Presente.